Proclamación del Santo Evangelio En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos Él replicó, ¿cuáles? Jesús le dijo No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo Le dijo entonces el joven Todo eso lo he cumplido desde mi niñez ¿Qué más me falta? Jesús le dijo Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes Dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo Luego ven y sígueme Al oír estas palabras el joven se fue entristecido porque era muy rico Palabra del Señor Cumplir los mandamientos Es lo que el Señor nos pide Si queremos ser perfectos, debemos de obrar como Él nos manda Este día tiene el Señor un mensaje para darnos Atendamos estas dos enseñanzas que el Señor nos ofrece La perfección y la vida eterna Aquí el Señor en muy pocas palabras nos dice lo que es necesario para alcanzar la vida eterna Si, esa es a la que todos aspiramos y quisiéramos tener Gracias a Dios y a la muerte y resurrección de Cristo Es posible alcanzarla Está en nuestras manos lograrlo Solo tenemos que quererlo con toda el alma y con todo el corazón Cuando uno realmente quiere algo Debe proponerse conseguirlo y hacerlo indicado para alcanzar tal propósito Que hay que trazar una meta Que hay que tener un propósito muy firme en la vida Que hay que tomar decisiones Que debe de ser acompañada esta decisión Con la firmeza y perseverancia Dando lo mismo para este fin Pero, ¿será que cualquier fin sería igual? En cierto modo sí Sin embargo, hay uno que es superior a cualquier fin Y este es alcanzar la meta de la perfección y la vida eterna Es a lo que Jesús nos llama en el día de hoy Hemos de preguntarnos si cabe una meta más grande Habrá un propósito más apetecible y deseable Que no sea alcanzar la meta en Jesús Lo cuerdo y razonable sería poder decir no Pero entonces, ¿por qué no nos ponemos al servicio? A las órdenes de Jesús Oyendo y haciendo lo que Él nos indica Ojo con estas palabras Porque el Señor aquí Como en muchos otros pasajes Nos indica expresamente, concreta Y claramente lo que debemos de hacer No hay ningún secreto Ni nada oculto para interpretar Sus palabras son claras, precisas y directas Este joven lo tenía todo Tal vez por herencia Porque no tenía pecado alguno A diferencia de los conquistadores Que ya hemos escuchado Que a la vez encontraron Toda esta fama y riqueza A cambio de muchas muertes Directa e indirectamente ejecutadas Mientras que este joven, sin embargo Ha cumplido los mandamientos Si, los 10 mandamientos de la tabla de Moisés Pero en realidad Entonces, ¿qué le faltaba? Siendo bueno, inteligente y prudente ¿Sabía cómo alcanzar entonces la vida eterna? ¿Cuál sería entonces realmente el juicio? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Indaguemos entonces en nuestro corazón Ahora en este segundo punto Nos podemos hacer la pregunta Sobre cuál es el plan de Dios Si vemos a un hombre que es bueno Seguramente nosotros decimos Que ya alcanzó la vida eterna Sin embargo, fijémonos En la exigencia del Señor A Cristo no le basta simplemente Con decir que somos buenos Ya que debemos de cumplir ciertas características Para este llamado Y es fundamental Él no se contenta simplemente Con que cumplamos la ley No basta Mucho menos quien cumple la ley Puede decir que ya está En el reino de los cielos Cuanto más Debemos de exigirnos En un compromiso Para que alcancemos La perfección con Cristo Porque si estamos pensando Que tal vez mañana comeré Y tal vez me vestiré Y haré todo lo necesario Para estar bien Pero no nos preocupamos Por el camino que lleva a Jesús Entonces No podremos alcanzar Esa vida tan anhelada La vida eterna ¿Cuántas veces Nos queremos rendir? ¿Cuántas veces Ocurre que decimos Hasta aquí no más Ya no llego Ya no estoy dispuesto A dar más Es el colmo Aquí Hemos dejado entonces Todo en bandeja de plata Pero para que No hagamos nada más Si no Hundirnos más En la desesperación Por ello Siempre debemos De estar atentos A la exigencia Que el mismo Cristo Nos da Para alcanzar Ese sueño Tan anhelado Y esa meta No podemos pasar La vida Rindiéndonos Buscando siempre Lo fácil Recordemos que Este joven Se entristeció Cuando el maestro Le dijo Acerca de la vida eterna Cómo llegar a ella Y qué debía de dejar Siempre En nuestra vida Debemos de cumplir Nuestras metas Proponernos siempre Un camino Trazarnos Un futuro Ser radicales Y pensando siempre Que con el Señor Podremos conseguir Todas nuestras metas Porque para Dios No hay nada imposible Y nosotros Si estamos dispuestos A alcanzar Esta vida eterna Debemos de Entregarnos Completamente Al Señor En lo que Él nos diga Para hacer Y alcanzar La vida eterna Oremos Padre Santo Ayúdanos A desprendernos De todo lo que Nos ata en este mundo Riqueza Fama Prestigio Poder Orgullo Avaricia Permítenos Poner en orden Nuestra vida De tal modo Que el amor Este por encima De todo Amarte a ti Sobre todo Y al prójimo Como a nosotros Mismos Que nuestra decisión Cotidiana Sea inspirada En el amor Sin límites Y no En acumular Riquezas Y Que a través De esta urgencia Hacia Tu llamado Nos comprometamos A aliviar El dolor Y sufrimiento De nuestros hermanos Llevándole Tu palabra Amor y esperanza Te lo pedimos Por Cristo Señor nuestro Amén Si este video Te ha gustado Bendícenos Con un like Únete A nuestras Redes Sociales Y suscríbete A nuestro canal Somos Red Católica Que Dios Nos bendiga En este día En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén